hola hola chicas bienvenidas al canal yo soy Isa para los que no me conocen y bueno hoy es 26 de diciembre del 2022 y estoy llegando del supermercado del D1 porque miren chicas hoy sí bueno fui a tres partes fui al D1 fui al supermercado donde yo siempre compro y fui aparte a la tiendita donde compro la carne que esa tiendita me parece que la carne sale muy rica y el pollo también aquí miren chicas ya coloqué la carne y el pollo porque hoy voy a sacar ventica si Dios quiere ya necesito trabajar porque pues lo de las ayacas y siempre fueron varios días porque fueron bastantes entonces ya si hoy voy a sacar mi venta hoy es lunes 26 y bueno acabando de llegar del D1 de tres partes esperen chicas porque está como pesado y aquí estoy compré las cositas que de verdad necesitaba ya les voy a mostrar esperen volteo la cámara miren chicas compré cera que no tenía tenía ya varios yo creo que varios meses ya que no utilizaba la cera compré cera compré los pañitos que para mí son esenciales estos panitos mira ahí estoy usando estos pero ya están viejitos compré los pañitos compré el papel absorbente que para mí es esencial sobre todo ahorita en mi negocio porque pues este papelito yo ahí coloco en un platoncito los empanadas que voy sacando compré algo que tampoco me puede faltar que es el el suavizante de ropa y compré el infaltable cloro del D1 que para mí tampoco puede faltar esto es esencial sobre todo para el baño estas cositas las compré allá ah pero en chicas que también compré esto que ya les voy a mostrar que me volví adicta a ellas entonces compré también esto que son estas salsitas que ya se me habían acabado esta es aderezo salsa para carnes esta es la salsita de pimentón la de cebolla larga y la de ajo son cuatro salsitas que ya es ya son indispensables para mí en el uso diario pues de tanto de mi negocio como normal de hacer mi almuerzo entonces esto no me puede faltar a mí pues ya ahí empecé a la verdura que traje que fue ajo pimentón y cilantro que ya aderece aderece pues ya aline la la el caldo de la carne con esos hay con cebollas nunca también compré chicas pero eso fue en el otro supermercado ají picante criollo para hacer el ajícito compré también el vinagre para el otro para el ají normal y compré pues mi pan helada ya tengo hay limones tengo papa tengo pues junca tengo creo que no tengo tomate no estoy seguro ahorita reviso chicas y se me olvidó el tomate a compré también mayonesa porque voy a hacer una salsita tártara para el negocio y bonitas son las cositas que compré ahorita me voy a poner pues a esos estar saben que se me olvidó chicas también las pilas tengo como cuatro relojes sin pila yo le dije a él pues si no hay pilas me lo voy a llevar para arriba porque no me gusta tener relojes así parados todas en toda la casa en la de cuarto el niño en la del cuarto el reloj el cuarto nosotros el reloj aquí de la cocina que por eso pues que traje este porque miren la hora con seis y media van a hacer este es el de la sala pero como el de la sala tiene allá el de navidad entonces llevé como cuatro relojes para la parte de arriba mientras no hayan pilas no los voy a tener aquí parados porque eso no me gusta tener los relojes así para entonces no y miren chicas esta cajita me la consiguió él porque esta cajita es precisa precisa sobre todo para los conos porque en otras cajas siento que se me espichurran que la punta se pone se aplasta entonces entonces yo le dije consigue una cajita larga me la consiguió esta mañana entonces en esa cajita voy a voy a colocar los conos miren ese es larguito en los del cuarto de la mía también son largos este que está en el cuarto del niño ese es largo pues todos esos conitos van para acá bien acomodaditos ya cuando vaya a quitar la navidad y yo sé que ahí pues los embalo bien embaladitos y no les va a pasar nada porque pues la caja es larga y también es 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 anchita entonces yo sé que ahí van a estar bien y bueno chicas la casa está limpia la casa está pues medianamente limpia pero de todos modos lo que es esta parte si la voy a asear y al baño que es esencial hay les voy a mostrar chicas que miren la toalla la toalla la toalla esperen chicas coloco la toalla por acá y miren esta mañana trasplante esta este esta palmita que ya la tenía en una en una plantita en una maceterita más pequeña allá está pues ahí coloque esa sabera que la tenía en agua y en esa que la en esta plantita estaba ya la coloque aquí que es un poquito más grande la maceterita esta la podé porque estaba muy feita y la podé y bueno chicas ahí se ven mis planticas aquí está la otra lengua de suegra otra que trasplante chicas fue esta este telefonito lo trasplante es también estaba en agua y como he comprado un poquito de tierrita de abono entonces esta la pasé para ahí este telefonito y ya bueno así se ven mis planticas sé que no están grandes y hermosotas no y sobre todo mi helecho que ahí estoy tratando de recuperarlo como les dije en unos anteriores vídeos pero bueno ahí ya acomodé mis planticas el patio también está pues medianamente limpio entonces lo que voy a hacer hoy es el niño pues me va a atender las camas la niña si los quiere me va ahorita a limpiar el baño a lavar el baño y la salita de televisión y la cocina también hay que echarle una trapeada porque yo en las ahorita ya después de mediodía ya me pongo pilas pilas para lo de mi negocio y ya las 3 entre 2 y media y 3 estoy sacando abriendo pues ya el garaje sacando mesa y todo para sacar pues mi ventica entonces si dios quiere pues les estaré grabando chicas ahorita más adelantico a ver qué más les les grabo y voy a tomar agüita porque tengo mucho aceite ahora está tomando agua pues por mi riñón les cuento que tengo cita también el 4 de enero para lo de la ecografía de mi riñón también la llevar ese día conmigo para que me acompañe no sentirme tan sola entonces bueno sería estarán ustedes conmigo tengo que también antes del 31 hacerle una buena limpieza a la casa extrema que es así pienso grabarla y por supuesto echar mi cerita en esa parte que aún no tiene cerámica esa es la donde voy a echar yo la cera en esa parte y les cuento que esta cera del de uno chicas huele delicioso delicioso y el aroma perdura muchísimos días entonces bueno chicas vamos a ver qué qué más les da mire cómo va mi mi teléfono miren cómo va de largo mi teléfono y aquí va con otra y no estoy feliz con mis telefonitos los otros se los voy a mostrar chicas que también están largo mire cómo han crecido miren cómo está ese y miren cómo está ese no sé si ponerlos en las repisas de la parte de atrás a ellos no hay que darle sol directo pero si tiene que llegarle luz natural entonces no sé si colocarlos también en las repisas hay espacio en las repisitas de allá y de allá entonces no sé si colocarlos ahí sí sí creo que si los voy a colocar a eso chicas creo que si los voy a colocar esa también está muy bonita esa trata de regarlos en la mañana y en la hola chicas hoy es otro día ayer no no seguir abandonada porque me ocupe súper súper chicas me ocupe mucho entonces no seguir grabando hoy si les pienso grabar la lavada de esta ropa chicas que tengo mucho por lavar tengo aparte mis tres nietos mis dos niños y voy a echarle primero una barrerita aquí al patio voy a grabar la barrerita del patio chicas la lavada de la ropa aparte pues también estoy haciendo almuerzo y estoy pues preparando lo de los pasteles miren todavía tengo lo que compren en el en el de uno todavía está ahí voy a acomodarlo porque ayer pues me ocupe con lo de los lo de los pasteles chicas y ya después de que yo me pongo con lo de los pasteles ya no me queda tiempo de más nada porque pues ya tengo que estar pendiente de allá de vender y y no 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 hice más nada chicas y aquí lavé las bandejitas ya se escurrieron las voy a quitar de acá se escurrieron chicas las voy a quitar y voy a ponerme incomodar lo que es las cositas que compré ayer en el de uno hoy si estoy casi lavar chicas no alcance a pintarme ni nada porque me parezco a comprar vamos a hacer desayunos desayunos para todos y a comprar lo del almuerzo y de paso lo de la lo de la venta entonces entonces bueno chicas vamos a grabar la barriguita del patio pero me acompañan hasta el final del vídeo espero les guste me regalen su manita arriba muchísimas gracias a las personas nuevas que están llegando aquí a este canal a esta casa que es su casa por supuesto muchísimas gracias por el apoyo bueno pues yo hasta donde puedas seguiré grabando vídeo en lo que me quede el tiempito voy a quitar esto de acá chicas porque ya se acabó el papel de cocina tengo que echar una limpieza ya miren se acabó el papel de cocina también me pasó la basura y se me olvidó colocarlo en la basura voy a colocar el rollo nuevo y bueno chicas entonces voy a ponerme a lavar esta ropa porque no quiero que se me que se me acumule mucho total tengo que despejar también la cestica de la ropa sucia porque ya mañana vamos a empezar a hacer las hallacas del 31 mañana es 29 entonces el 30 las estaremos entregando y pues me espera también un largo trabajo pero gracias a dios como les siempre les he dicho el trabajo es una gran bendición no nos podemos quejar por el trabajo que tengamos al contrario darle gracias a dios por esa gran bendición que es trabajar y que es poder hacerlo entonces el norte me pongo a limpiar el patio a lavar esa ropa tan pronto se se seque que se seca rápido el clima estaba muy bien ha hecho mucho sol entonces entre la ropa la doblo para ya despejar completamente el patio cuando yo empiezo a hacer mis tamalitos yo todas las planticas las pongo o en el rinconcito o la centro porque no quiero que el calor me las me las mate entonces desocupo lo que quiero es barrer hoy y pues lavar esa ropa y tender entonces en la parte de arriba está mi señor marido porque está arreglando arriba arriba y hay que estar empujando chicas los muchachos hay que estar empujándolos porque si uno no los empuja es arrastrado creo que nos pasa a todas entonces arriba está el arreglándome el lavando el baño y arreglando arriba porque hay un desorden en la parte de arriba nosotros cualquier cosa que no utilizamos o que ya para arriba para arriba para arriba y cuando acordamos está esa habitación terrible queremos pasarnos para allá entonces vamos a ver que 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 podemos hacer y trasladarnos nosotros para la parte de arriba y dejarle a mi niño en la primera habitación que es la de nosotros dejársela a él y nosotros arriba si no alcanzamos a de pronto a poner un 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 este un pisito pues para mí no sería importancia chicas no importa o sea yo lo que quiero es colocar arriba a total allá está el baño y echarle una buena limpieza las paredes están pintadas y trasladarnos para la parte de arriba y dejarle al niño pues su habitación privada y mamá que se quede en la que era del niño y ya entonces eso es lo que queremos vamos a ver que que pasa ahorita en enero entonces pues chicas eso era lo que les quería contar lo que les quería platicar entonces me voy a poner en los que le dije en el patio alguien me dijo que yo repetía mucho si yo sé que repito mucho y es siempre es así no solamente grabando videos sino cuando hablo o cuando estoy hablando con alguien yo repito mucho yo repito mucho y pues así soy perdón pero no no puedo definir algo que no soy esta soy yo yo sí yo lo sé que repito mucho las cosas entonces bueno chicas me perdonarán ahora sí vamos a ponernos a grabar acomodar las cositas de limpieza que tengo ahí a limpiar el patio lavar la ropa ya monté lo de los pasteles y voy también a adelantar almuerzo porque hoy viene a almorzar mi hijo mi nuera tengo mis tres nietos estamos nosotros cuatro entonces es mucho lo que tengo que hacer vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno chicas miren aquí estoy haciendo el almuerzo ya lo monté ya casi va a estar ya le acabé de echar la papa aquí se ve el pollito guisado le eche zanahoria el guiso que yo siempre le he hecho lo alineé voy a revolverlo un poquito cinco minuticos más y ya paso a servir también pues lo que hicimos pues hice un arroz con la ronal en la piel también pues hice lo que hice fue un arrocito arrocito blanco así como yo lo alineé como ustedes siempre ven que yo lo he hecho cebolla larga ajo y pimentón así es como yo alineé mi arrocito buena aceite con la salecita y miren aquí la tapita de esa no es la tapa de este perol esta tapita tiene rato de estar conmigo pero yo ahorita se me partió pero no la he querido botar y miren chicas voy a hacer esta pulpa de lulo que a todos nos gusta este es un juguito que a todas a todas aquí en la casa nos gusta, los niños, nosotros y bueno eso es lo que voy a hacer de almuerzo el día de hoy allá todavía tengo como 20 minuticos más para que esté la carne y empezar a hacer las empanadas van a ser las 12 y media, son las 12 y 25 y bueno chicas miren ya ahorita me voy a poner a echar una barridita o la niña de pronto me barre y yo echo rapidito una trapeadita para dejar todo limpiecito y sacar ya, abrir ya pues el emprendimiento, el negocio y ahorita voy a sacar esa ropa que tengo ahí, se está centrifugando y bueno ya me pongo en eso bueno chicas ya terminé el almuerzo voy a dejar reposar para servir y me voy a poner a colgar esta ropa, esa toda es la oscura, esa toda es la ropa oscura que la voy a colocar aquí de abajo de techo y me falta todavía la ropa de color y blanca que esa si va para la parte de allá me falta todavía trapear pero no sé si no sé si servir el almuerzo y después si ponerme a trapear porque chicas tengo que hacer lo de los pasteles lo de las empanadas ay dios y hoy si me agarro el tarde mi hijo tampoco aparece les voy a contar algo de la gatita nueva que tenemos aquí se acuerdan la pintadita se las voy a mostrar y ya les cuento lo que está pasando con ella miren chicas aquí está ella prácticamente vive allá con mi hija ella vive allá ella el cuarto no sale para nada para hacer popó que hacia arriba y chichi eso gracias a dios pues ya no no se me ha hecho aquí adentro al principio lo hacía en el patio pero ya se acostumbró arriba y les cuento chicas que no sé si ella es una gatita adulta o es una gatita cachorra no sabemos porque acuérdense que ella llegó ya pues de ese tamaño aquí en la casa y nos dimos cuenta los pocos días que ella no masticaba muy bien entonces yo dije será que le duele será que tiene alguna infección y resulta que lo único que ella tiene son los cuatro colmillos no tiene ningún dientecito más entonces ella lo que nosotros hacemos es darle el alimento para gatito mojadito en leche con un poquito le mojamos un poquito el alimentico en leche para que se le ponga blandito y ella sí es que se lo puede comer pero no sé porque ella no tiene dientes solo los cuatro colmillos entonces si es dificultoso para ella pues pues comer porque si obvio ella no Lorenza que es una gatita que es viejita ella tiene todas sus muelitas colmillos y todo ella perfectamente come y Lorenza tiene que estar conmigo nueve años y aparte pues ella ya ha llegado siendo adulta también a la casa que fue cuando nosotros la adoptamos pero ella sí a pesar de la edad ella tiene sus dienticos y todo pero ella sí no sé por qué me da pesar porque pobrecita aparte tenemos un problema con ella y grave oye pintadita quien llegó llegaron y hicimos almorzar ah no 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 entonces chicas ella no sé si es celos no sé si es porque no quiere ver otra gata hembra igual que ella pues aquí en la casa entonces al gato al amarillo al Michi ella no se mete con él ella con él no pero con la gatita Lorenza sí cada vez que la ve comiendo la ve por aquí dentro de la casa ella le pega la corre y nos ha tocado reprenderla ella por eso pero no sé qué es lo que pasa no sé si son celos y pues ella quiere quedarse sola aquí en la casa y que ninguna otra gata pues siempre esté aquí y pues obvio que Lorenza pues tiene años de estar con nosotros y no pues ella también forma parte de la familia y de la casa entonces o yo niña pintada entonces la hemos sí la hemos corregido porque obviamente y Lorenza no pelea Lorenza pues le tiene miedo porque Lorenza es ya viejita Lorenza le huye ella le pega pero entonces no sé qué hacer no sé qué qué hacemos chicas no sé no sabemos qué hacer en ese en ese caso bueno ahora sí me van a acompañar les voy a llevar el tripié el tripié lo voy a llevar para acá lo voy a poner aquí para pues grabarle chicas mientras tiendo la ropa y mientras pues ahorita he hecho la otra que tengo ahí chicas 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 Gracias por ver el video. 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 Saco la ropa que ya se centrifugó, la de color y la blanca, la voy a poner ya a extender. Y miren chicas, esta fue la basura que saqué el día de hoy. Ya quedó todo limpiecito. Ya a esta hora debería estar ya friendo mis empanadas. Pero bueno, ahorita ya me pongo rapidito a hacer eso y a sentarme allá adelante para ya empezar a trabajar en las horas de la tarde. Ya más o menos hasta las 5, 5 y media trabajo. Bueno chicas, muchas gracias, bendiciones, bye y hasta un próximo video. Dios las bendiga.